¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a todo lo que ustedes me mandan, ya sea cultura, comida, tradiciones, vacaciones, lugares turísticos, etc, 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 de Latinoamérica. Julius Vlogs, un programa de reacciones que pronto incluirá más cosas, por supuesto, para su entretenimiento y mejora del canal, pero por ahora estamos reaccionando a todas sus recomendaciones. Y hoy, hoy especialmente, ¿se acuerdan que habíamos reaccionado a un video de Guatemala en el que hay un evento de autos clásicos donde la gente restaura, le vuelve a dar vida a estos bonitos autos clásicos? Pues bueno, hoy me recomendaron un video del Salvador, también de carros, pero un poco más moderno, me dijeron que es el Fast and Furious de Salvador, el rápido y furioso del Salvador. Entonces, quiero verlo, este video viene de la mano del buen Bertungas, del buen Bert, un creador de contenido de la Ciudad de México, muy muy bueno, uno de mis ídolos, por supuesto, Bert, si estás viendo estos saludos, perdón por usar tu video, lo usamos para maravillarnos con el gran contenido que hiciste y por supuesto se te dará el mérito que necesitas. Entonces, chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más, vamos a empezar, pero no sin antes mencionar a Leonardo Pérez. Leonardo Pérez, muchas gracias, tú que has estado compartiendo el contenido en Facebook, en tus redes sociales, de verdad un saludo, te lo agradezco mucho, que nos ayudes a llegar a más y más personas y que pues bueno, nos permitas que nos sigan mandando recomendaciones y demás para crecer nuestra comunidad. A Oscar Danilo, que también ha compartido el contenido en sus redes sociales, muchas gracias. Y a Nery Rodolfo Jordán, Nery Rodolfo Jordán, un saludo, de verdad un abrazo, has estado súper activo comentando, likeando y demás. Los videos en tus redes sociales, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, Facebook, donde más nos ves, creo que, creo que, creo que estoy en lo correcto. Entonces, a ustedes tres chicos, un saludo, Leonardo, Oscar, Nery, los quiero mucho, gracias por todo el apoyo y por ayudarme a seguir creciendo y a que más gente pueda ver el contenido. Chicos y chicas, no se diga más, vamos a ver el Rápido y Furioso del Salvador. Y tendremos autos, bellos autos japoneses. Y se preguntan, ¿por qué Tío Bertungas? ¿Por qué en El Salvador? La situación en México es que los autos de los noventas tenían un tema con los impuestos y con el gobierno, que no era tan fácil que entraran en el país, pero en países como El Salvador y Guatemala sí se permitió. Es por eso que aquí tenemos auténticas joyas del JVM, que puedes ver en las calles día con día. Como el auto que estamos a punto de manejar, Twin Turbo, volante del lado derecho y lo más impresionante, motor rotativo, motor de Dorito, que suena un poco así. ¡Jálale, chino! ¡Oh! ¡Oh! Que te saludan, te dicen, hola como el Mieta, pero encabronado. El auto deportivo que le dio la credibilidad a... Mazda RX-7. No vayan a pensar que soy un erudito en cuanto a autos, mecánica automotriz, modificaciones y todo ese rollo. Me gusta, lo disfruto, conozco algunas cosas. No soy un experto, para que no vayan a andar ahí en los comentarios de malvibrosos y haters. Disfrútenlo conmigo. Este video es una gran producción, ¿verdad? Hace unos videos impresionantes. Espero algún día tener la misma capacidad de creación que él. Y, por supuesto, en algún momento hacer un video junto con él. Pero disfruten, vean esa belleza. Mazda RX-7. No me acuerdo si es del 90 y... De los noventas. Mazda RX-7 de los noventas. Vamos a cerrarlo así, para no meterme en broncas. Me gusta mucho más en color verde, pero el negro se ve muy elegante también, ¿eh? ¡Wow! Esas lucecitas, como dice el verde, que se cierran. ¿No han visto videos donde un brother hace como que una vuelta, un trompo? Se pone de reversa frente a otro auto y le guiña solamente una luz. Ese auto es una joya. Mazda de que puede crear autos para competir contra grandes, grandes creadores de autos deportivos. La leyenda que no sabemos si regrese en algún momento. Mazda RX-7. ¡Veas esta belleza! Creo que en México solo hay dos o tres, pero en todo México. Y aquí tenemos varios. Todo bien, gracias a Dios. ¿Me vas a dejar manejar? Sí, claro. Con gusto. Bueno, tú estás... Ok. RX-7 1997. ¡Oh, mames! Y vamos al quilombo el día de hoy. Hoy se va a armar. Estamos a punto de presenciar lo que posiblemente sea la reunión de autos más grande que ha habido en El Salvador. Es sorprendente que atrás tiene asientos. A ver, ahí no cabe absolutamente nadie. Bueno, hasta como que tienen la formita, ¿no? Obviamente es para que no te estorbe el asiento de frente. Y todos los autos deportivos tienden a tener, o la gran mayoría, los asientos de la parte de atrás de los pasajeros muy pequeñitos. Porque, pues, no están pensados para eso. Están pensados para hacer deportivos, para meterle pata y para presumirse en la calle. Tiene asientos. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Qué raro decir de este lado! Llegamos un experto en la conducción con el brazo izquierdo. Es la costumbre, o sea, de tiempo. Sí, al final agarrar la palanca con la mano izquierda también le cuesta, pero que uno se va acostumbrando, ¿no? No suena tan bonito eso, pero... Y si te duermes en la mano y está dormida, es como una mano ajena. O sea, me encanta. Bert, creador de la Ciudad de México, poblano, de nacimiento, pero adoptado por la CDMX como creador de contenido. Me encanta que tenemos esta cosa de siempre estar albureando. Los mexicanos, yo no sé hacerlo muy bien, pero la mayoría de los mexicanos siempre están albureando, siempre usan doble sentido. Y la verdad siempre es amistoso y divertido. ¿Por qué se le arrebato al pájaro? Están trayendo un estacionamiento a la película de Rápido y Furioso, ¿eh? Llevar para el concurso de drift aquí. ¿Qué está pasando? De verdad estamos llegando a un bodegón. Esto es un parqueo. Esto es un parqueo. Ah, es un parqueo. Es un parqueo de una iglesia. ¿Y esto es legal? ¿Qué estamos haciendo? Sí, sí, sí. Esto está subiendo de nivel considerablemente. Está subiendo de nivel. Estamos viendo cosas más extremas cada vez, ¿eh? No, mames, esto es una película de Rápido y Furioso. ¡Guau! ¡Cuántas naves! Rápido y Furioso, El Salvador, claro que sí. ¿Ves? ¡Mames! ¡Guau! Uy, si te que te que te pierda aquí. ¿Qué? ¿La humanidad es esto? ¿El paraíso es esto? ¿El cielo? El salvador. Se organizó un meet público y un meet secreto. Ayer a las 8 de la noche dije, ah, estaría padre. Se juntaron coches japoneses. Las páginas se pusieron on fire. Y mira las bestias que vinieron por aquí. Tenemos una bestia. Tenemos dos bestias. Tres bestias. ¡Ay, son puros subargos! 7 mil bestias, vamos a irlas viendo una por una. ¡Claro que sí! ¡Santa madre! Aquí estamos viendo que alguien decidió no ponerle límite a la gastadera. Alguien dijo, mi auto es mi bebé. Lo que sea que me pida, aquí va a estar. No sé de quién sea esto, pero vete a la... Es raro ver un S2000 mínimo en mi país. Verlo así, muy pocas veces. O sea, este brother no es catimó. ¿Tú eres el dueño, jefe? Sí. Por favor, déjame estrechar la mano, ¿eh? O sea, ¿cuánto le has metido a eso? ¿Cuánto le dices a tu esposa? ¿Tienes a tu esposa? Sí. ¿Cuánto le has dicho a tu esposa que le has metido? Me han patrocinado varias cosas. A ver, ¿y ahora cuánto le has metido? Bien ahí, ¿eh? Porque le han patrocinado varias cosas. Puede que sea muy cierto, totalmente. Porque se ve que el auto es muy bonito. Está muy bien armado, muy bien tuneado. Pero también es un gran pretexto para que la mujer no le pegue, ¿ah? 30, 40 por ahí. ¡Santa madre! ¿En qué año compraste? Enco, 16, 16, 17. Una buena gana. ¿17 años se lo compraste nuevo? Tenía como 3, 4 años el que había salido. ¡Wow! ¿El White Body es de Circuit Garage? ¿Ustedes se lo instalaron? ¿O ustedes lo cortaron o lo llevan? ¿O lo compraste así o qué? No, acá el carro vino stock y acá se ha hecho toda la modificación. ¡Qué carrazo, güey! ¡Gracias! ¡Wow! O sea, ¿no solo le metiste por fuera? ¿Le has invertido más a la estética o aquí adentro? Creo que están casi igual. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos cuacos trae? Ellos tienen 503 a la llantas. Difícilmente algo me va a sorprender así el día de hoy, ¿eh? Ahí está el chiquitito. ¡Hercule el sotototote! ¡El panda! ¡Anda, pero! ¡Ahí anda el Rolls, el panda! ¡Ay, qué lexito, papi! ¡Vamos hacia el piso! ¡Hasta abajo! ¡Uy! ¿Vieron? Alcanzaron a ver cómo bajó la suspensión. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No hay más, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Oigan, qué, 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 qué buen evento, ¿eh? De verdad, El Salvador, qué rifado que se junten así. Eso está increíble. Estaría, está increíble, estaría increíble visitar El Salvador y yo hacer mi propia experiencia con autos, ¿eh? También. Estaría impresionante, ¿no? Ya ni siquiera les quiero decir a todos los lugares que quiero ir porque luego me andan reclamando en los comentarios que no voy, que ya me tardé un chorro, que aguanten, aguanten. Hay chamba de este lado y no se puede dejar como chacha nada más. Hay que, hay que organizarse bien, pero ¡guau, wey! ¡Qué navesota! El carro japonés, el auto japonés, se da mucho pa' tuning, se da mucho pa' arreglarlos, ¿no? Pa' tocarlos. ¡Vamos, vamos, vamos! Peter Panda, déjeme estrechar la mano. ¡Qué locura! El Panda trae interiores, asientos, fibra de carbono absolutamente en todos lados. De hecho, de roll, roll. De suspensión de aire, reprogramación para que saque flamas como si se tratara del mismísimo Charmeleon. Cada día me gusta más El Salvador, maldita sea. Subaru Impreza WRX STI 2019, hood completamente en fibra de carbono, un sexy. Estaba recién encerado, ya te lo estoy ensuciando. Dale, ya la cagué, ¿verdad? Sexy. Ahorita, parito. ¡Ja, ja! Reprogramación COF por ahí, andamos ready. ¡Wow! Lucecita de Fórmula 1, su uniforme. ¡Wow! Y pasamos de una belleza de Subaru a otra. ¡Y otra! Están acordados como por generaciones. ¿Qué está pasando? A mí la impresa me gusta mucho. Un auto de rally que después se volvió un deportivo de ciudad. Bien, ¿eh? Bien. En El Salvador hubo como un movimiento primero de modificar los coches japoneses así muy, muy locotes, como si fuera Rápido y Furioso. Vamos a abrir esto. Y que después decidieron comenzar a hacerlo lo más japonés posible, lo más purista posible. Es por eso que se empezaron a clavar en ser como mucho, mucho más japonés 100%. Aquí tenemos una clara muestra. Este brother lo tiene impecable. Está en mi top 3 de los autos que he visto el día de hoy. ¡Wow! Perdónenme si no voy a grabar el auto que está aquí al lado, que es un Ford. Pero este video está dedicado 100% a japoneses. Pero les propongo algo, mi gente de El Salvador. Vayamos a escribirle al tío Juca a todos para que se organicen una quedada como esta, pero de todas las marcas y venga y grabe todos estos... Juca se vuelve loco, ¿eh? También gran creador, ídolo. Que también son chulos, pero alguien más especialista en todo lo demás. Juca te reto, pero estoy viendo puras cosas que nunca en México he visto. O sea, Integra Type R. Ahí nomás. ¿Les gusta el nuevo Integra? Yo no quiero dar mi opinión. Pero vean esto, maldita sea, vean esto. Sí es muy japonés el Integra, ¿eh? Muy japonés. Hasta los ojitos tiene rasgados. Y es el hecho de que yo haya crecido en esta época, ¿dónde? Admiraba estos autos, pero me parecen espectaculares. Sé que a ustedes les gustan los BMW, los Porsche. Sí, también. No, no, no. O sea, los Coupés son chidos, BMW, Porsche, todos están increíbles. Pero todos los que crecimos con Rápido y Furioso amamos estas joyas. Son bonitos. Pero esto, japonés, me pone... Eso me prende. Volantito derecho también. Y pasamos a la locura. Pasamos de algo bastante tradicional. Limpio, clean, volante derecho. Alguien que dijo, pónganle todo lo que haya. Lo que sea que haya. Necesito que mi Z se vea más agresivo que cualquier cosa en el mundo. Y lo logró de manera excepcional. Vamos al Toyota. Ay, no más. Me gusta que hayan puesto estos dos atascadotes juntos. Rápido. Tú estás atascado. No, tú estás más atascado. ¿De qué hago? Vean esas luces, vean. Hasta parece un transformer, men. Jitos, mira esto. Esto está chaparro, eh. Para que tengan más o menos idea, mi celular está más alto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Más pasen los topes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás tan chaparrito? De casualidad hay una suspensión de aire que aprietas y subes para que podamos apreciarlo el día de hoy. ¿Vas a ir ahorita mismo desde el celular? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Desde aquí, papucho. Venga de ahí. Oh, 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 oh. ¿Cómo se tumba desde atrás? Desde el snowmanes. Perdón. Ay. Uf. Jefe, estás similar a la que le pusimos al GTR, me gusta. Y la verdad, yo dije que el gris no era mi color predilecto, él lo sabe, pero este color sí me fascina. No, pero es que ese gris es hermoso, porque es un gris que incluso se ve como azulito, azul cielo. Híjole, qué buen color. Esa combinación, cofre y cajuela, fibra de carbono y esos colores en el GTR me llaman la atención. Estoy sangrando de la mano, no sé qué me pasó. Miren, miren la llegada de estos autos. O sea, de verdad es una película de Rápido y Furioso. Wow, pues como vieron hasta ahí, voy a hacer este video en dos partes, porque es algo largo, pero hasta dónde vamos, vamos, que vuela, eh. Entonces, tampoco me voy a tardar mucho en subir la segunda parte, seguramente será, verán este un día y tal vez un día o dos después verán la segunda parte. No me voy a tardar mucho, la voy a hacer ahorita mismo, pero vaya, vaya, qué buenos autos, güey. Oye, qué buen video me recomendaron, neta, qué buen video me recomendaron. Ahora ya saben que siempre les voy a dejar el canal y el link del video original para que vayan a darle su like, a ver su suscripción. Si no se han suscrito a su contenido, hace contenido increíble para que no se vaya a enojar con nosotros. A ver qué pasa, eh. Me estoy aventando a hacer las reacciones así sin miedo, sin miedo al fracaso, eh. Entonces, todo por ustedes, todo por sus recomendaciones. Vamos a darle ese reconocimiento a ver también para que no haya ninguna bronca, que él vea que estamos usando su video de manera meramente académica. Divertida, lúdica, que no nos queremos robar su contenido, solo queremos reaccionar a él. También por eso verán que de repente faltan pedacitos pequeños para que tampoco también vea que no estamos subiendo todo su video y colgándonos de todo lo que hizo. Entonces, bien, esperen la segunda parte. Chicos y chicas, no me despido tan emotivamente porque nos vamos a ver segunda parte ahorita de este. Espero que les esté gustando y vámonos a esa segunda parte. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.